En el pueblo de los monstruos hay un lugar al que te invitarán Los monstruos adoran jugar allí, te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar, leer, reír y bailar Con Digger, Diddy y Robofat y un señor mágico llamado Slash Digger y Splat, hacen lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad Cuidado, vuelo, juegue móvil por allá En todas partes vamos a escuchar Juega y descubre con Digger y Splat La música Oh no, debe haber algo aquí dentro con lo cual yo pueda jugar Hola monstruos, Splat está aquí y hoy es día de música Lula vendrá más tarde y todos cantaremos una de sus exitosas canciones Ella es tan fabulosa, es realmente lo que quiero, es que piense que soy brillante ¿Qué tal un saxofón? Ahí voy ¿Xilofón? Ah sí, 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 xilofón, este es más pequeño Oh, Lula no creerá que esto es bueno, eh Vamos a ver... ¿Qué es eso? ¿Quién está allá abajo? ¿Quién está? Hay una joyita, aquí voy ¿Qué están haciendo allá abajo, chicos? A Piquite le invité a Gato con un tiquito ¿O buscando una pieza para el juez espacial? Oh, oh, qué bien, ahora escuchen ustedes dos, me tienen que ayudar Lula va a venir hoy a tocar música y realmente quiero impresionarla Así que necesito un instrumento musical que suene realmente genial Algo fuerte Algo, ¿saben? Con lo cual pueda lucirme Y por sobre todo algo muy, muy bueno, eso es muy bueno Por ejemplo, algo, eso, esa, esa trompeta de juguete ¿Y ustedes piensan que es buena? Así conmigo, eso es genial, ¿y cómo se toca? Así conmigo, eso es un instrumento, así es un instrumento ¿Cómo? ¿Cómo jamás? ¿Introduzco eso en mi boca? ¿Y después qué? ¿Tengo que soplar? Así, vamos a ver ¿Qué creen? Imagino, imagino No, esperen, esperen, eso es tu ¿Está mejor así? Creo que al final está un poco corto ¿Qué piensan, eh? ¿Así de mal? Oh, maldición Lula está viniendo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es eso? No sé ¿Vive un animal ahí dentro? ¿Es un puente para un tren? ¿Es una soca tirante? No, es una muy larga trompeta Sí ¡Hey! ¡Hola! Estoy practicando un poco antes de que llegue Lula ¡Hey! ¿Saben? Tengo una gran idea Podemos hacer nuestros propios instrumentos y luego ustedes también pueden tocar Miren, como ven, son fáciles de hacer Estas maracas están hechas con dos vasos de papel unidos con cinta y en su interior tienen arroz Tiene un buen sonido, ¿no? Y estas son la misma cosa Dos vasos y escuchen Tiene algunas habas adentro Y hace un sonido diferente Suena más fuerte y seco Hola, diga Hola, Cusy ¿Qué es eso? Oh, son varias perchas para la ropa y las rastas con una cuchara ¡Ey! Esa es una linda batería, diga ¿La hiciste tú solo? No fue difícil Lo que necesitas es una lata que luzca bien Solo usa papel de color y algunas calcomanías para estos Pero tú puedes pintar los tuyos O si no, fijar listones en ellos ¡Cómo gustes! ¡Ay! Luce tan bien ¿Cómo uniste todo? Fácil Se hace así Oh, me gustaría hacer una de esas también Pero algunas poseen lados cortantes Puedes lastimarte Oh Entonces tienes que asegurarte de usar este tipo de latas En las cuales la tapa se saca presión ¿Entendido? Entendido, Cusy ¡Golpéala! ¡Oh! No, intenta nuevamente No, nuevamente Así es, ya Hola Yo también me estoy preparando para la música de hoy Ya he elegido instrumentos ¿Están preparados para escuchar? ¡Soy yo! Tal vez no conozcan esto sobre mí Pero soy una gusana muy musical Puedo tocar notas altas y notas bajas Toco las notas altas con mi cabeza Y puedo tocar notas bajas con mi cola Notas altas Y notas bajas Hasta puedo tocar una canción ¡Oh! Espero no haber llegado tarde Es la hora de nuevos talentos ¡Bienvenidos a nuevos talentos! ¡Oh! ¡Clar! ¡Es Lula! ¡Yongi! ¡Yongi! ¡Es la TV! ¡Muévete! ¡Es Lula! Cuando cantes una canción Sigue esas reglas que te irá muy bien Muchas cosas debes saber ¡Estás listo para aprender! ¡Ritmo! ¡Lo necesitarás! Comienza despacio y luego velocidad Suena tus dedos Toca un ritmo Ahora lo estás sacando ¡Soy yo! Cuando tienes el ritmo Agregas melodías Verás que fácil eso es de aprender Notas altas Otras bajas Canta rápido y ahora más lento Cuando cantes una canción Sigue esas reglas que te irá muy bien Muchas cosas debes saber ¡Estás listo para aprender! ¡Eso estuvo brillante! ¡Ah, estuvo genial! ¡Esta chica es un genio musical! ¡Yo soy tan musical como un hongo! ¡Estaré en el jardín practicando mis trompetas! ¡Oh, qué genial! ¿Lo hacen otra vez? ¡Oh, ya veo! ¿Qué están haciendo? ¡Uno a la vez! ¡Eso es un ritmo! ¡Eso es un ritmo! ¡Por supuesto! ¡Ya lo sabía! ¿Qué es un ritmo? ¡Eso es divino! ¡Toda la música tiene ritmo! ¡Ya veo! ¿Qué es eso? ¡Eso es un ritmo lento! ¡Eso es un ritmo rápido! ¡Eso es un ritmo! ¡Eso es encantado, claro! ¡Ey! ¡Montro! ¡Y aquí afuera! ¡Eso ya aprendiendo! ¡Miren todo! ¡Ese es el ritmo! ¡Ey! ¡Papapu! ¡Papapu! ¡Eso es demasiado para mí! ¡Me voy a criar! ¡Eso es otro ritmo! ¡DiDi, hola! ¡Hola! ¡Acabamos de verte en nuevos talentos! ¡Oh, genial! ¿Qué les pareció? ¡Estuviste brillante! ¡Fue una de las mejores canciones! ¡Bien, pues podemos tocarla juntos! ¡Me acabo de tropezar con algo! ¿Qué fue? ¡Splaz! ¿Qué estás haciendo allá abajo? ¡Levántate! ¡Hola, Lula! ¡Oh, te pise Splaz! Sin embargo, creo que pareces un felpudo. Splaz está aprendiendo cómo tocar la trompeta, Lula. ¡Realmente desea tocar acompañándote! ¿No es cierto, Splaz? ¡Realmente! ¡No eres tan dulce, Splaz! ¡Lo eres! ¡Hagamos una canción ahora mismo! ¡Oh, bueno! ¡En realidad necesito afinar mi trompeta! ¡Quiero hacerlo bien, tú sabes! ¡Nada excepto lo mejor para el viejo Splaz! ¡Oh, bien! ¡Si hay algo que necesites saber sobre la música, ¡solo pregúntame! ¡Oh! ¡Tú puedes enseñarme música, Lula! ¡Oh, genial! Yo estaba dispuesta a dar un paseo en tu juguemopi. ¡Tú sabes para hacer nuevos amigos y fans alrededor del mundo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien, vamos! ¡Entra, Lula! ¡Ey! ¡Qué linda cubierta le pusiste! ¡Sí! ¡Splaz la construyó! ¡No te olvides de prepararte! ¡Sí! ¡Cuenta regresiva! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aquí vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Y una de los monstruos! ¡Hola, Muto! ¡Qué vista! Sí, pero quiero saber más acerca de la música. No hay ningún problema. Veamos si podemos encontrar algo. Primer punto, Didi. Tendrías que saber que hay distintas maneras de disfrutar la música. Por ejemplo, es al canto. ¡Guau! ¡Es grandioso! ¡Vamos! Así que eso es cantar. Otra manera de disfrutar la música es bailar. ¡Vamos, Jugenmóvil! Esos pequeños están en clase de baile. Están aprendiendo. Por eso mantienen la música simple. Ah, sin embargo, parece divertido. Puedes bailar toda la música que existe. ¡Oh, me gustan las vestimentas! Entonces tenemos el canto, el baile. ¡Qué reza! Bien, la música que tú siempre escuchas. Esto es un concierto. Todas esas personas vinieron para escuchar a un cantante. Tienen que cantar con micrófonos para que todas las personas puedan escucharlo. Algún día eso se hará sobre un escenario. Seguro. ¡Vamos! Muy bien. La música es para cantar, también para bailar y para escucharla, por supuesto. ¡Oh, pero hay algo más! ¿Y qué? La música es para hacerla uno mismo. Eso me recuerda que es lo que haremos en casa. Haremos música con Digger y Splat. ¡Oh, sí! Me pregunto cómo se las arreglas, Splat. Vamos a casa y averigüémoslo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ah, música! Tú sabes, nosotros los pájaros la conocemos mucho. Sabemos cómo silbar desde el primer momento que salimos del cápterón. ¡Oh, bueno! En ese caso, señora pájaro, tal vez pueda enseñarme cómo tocar esto. Digger y Lula estarán de regreso en cualquier momento. Y todo lo que sea es el ritmo. ¡Yap, suyo, yap, suyo, yap, suyo, yap! ¡Ya veo! ¿Y qué voy a hacer? Creo que necesitas aprender unas cuantas notas más. ¿Notas? ¿Qué son las notas? Notas. Las notas son sonidos de la música. ¡Oh! Eso es una nota. Eso es una nota. Y esa es una nota ¡Oh, grandioso! No quiero tocar notas Quiero tocar una canción, canción pop-sí ¡Eso es! Pero tú puedes, Splat, tonto conejo Las canciones están hechas de notas ¡Oh, sígueme! ¡Ahí vas muy bien! ¡Eso estuvo lindo! ¿Lindo? ¡Fue esplazacional! Estoy contenta que te haya gustado ¡Oh, me gustó! Y tú también estuviste bien, señora pájaro ¡Sí! ¡Notas lo tengo! ¡Notas! ¿A qué te pasa esto? Cuando hago esto realmente alto Tengo cosquillas en la garganta Inténtalo Pon tus manos en la garganta Y haz esto ¿Sientes el cosquilleo? ¿O soy yo solo? ¡Hey! Tal vez estoy enfermo o mal de la cabeza Mejor le preguntaré a Robofact ¡Robofact! ¡Robofact! Robofact, apriéndose Hola, Robofact Verás, estoy preocupado porque tengo un cosquilleo en la garganta ¿Qué es eso? Bien, cuando canto me hace cosquillas en la garganta Te lo digas, eso es perfectamente normal Lo es No estoy enfermo ¡Oh, qué alivio! Seguro Cada vez que cantas Y cada vez que hablas Algo adentro de tu garganta cosquillea Y eso es lo que produce el sonido ¿En serio? Seguro Todo lo que hace ruido vibra Y algunos vibran un poco Otros vibran mucho Puntea una cuerda en tu guitarra y observa qué sucede Las cuerdas suenan Ahora, pon la mano en la guitarra y siente qué sucede cuando tocas Oh, la caja vibra Igual que mi garganta Así es Ahora, descúbrelo tú mismo Siente qué sucede cuando tocas un grabador mientras está andando bien y fuerte ¿Puedes sentir el parlante vibrar? ¡Sí! ¡Está vibrando! Una tebe también vibra Pero se siente con más intensidad cuando está fuerte Dígese otra vez, Robo No pude escucharte Dije que se siente con más intensidad cuando está fuerte ¡Hey, Robo! ¡Estás vibrando también! Por supuesto, Dígese Tal vez significa que tengo cosquilleo en la garganta Yo también ¡Ja, ja, ja! Gracias, RoboFak ¡Nos vemos! RoboFak Cierra entonces Hola Me estoy escondiendo en alguna parte de esta orquesta Sueno de esta forma ¿Crees que puedes encontrarme? No, eso es un trombón Cerca, pero no demasiado Eso se llama con trabajo Es lindo y suave Pero no soy yo Ese es un pícolo Estás muy frío Eso es un arpa Te estás helando Si lo puedes No ¡Timbal! ¡No! ¿Qué? ¿Realmente crees que soy una tuba? Bien, tienes razón Soy una tuba Hola, Splat ¿Cómo estás? Oh, hola Aquí viene toda la banda de blues de abejas Hola, abejas ¿Qué están haciendo aquí? Bien, escuchamos que estás con problemas, amigo Escuchamos que tú necesitabas ayuda con la música Sí, estaba en problemas, pero ahora lo tengo todo calculado, amigo Puedo hacer notas, puedo hacer ritmo, puedo hacer cualquier cosa ¡Soy una super estrella! ¿Nene? Mira esto Bien, Splat Te estás olvidando una cosa ¿Por qué? ¿Qué es lo que no tengo? El sentimiento ¿El sentimiento? ¿Qué es el sentimiento? ¿El sentimiento? ¿Están listos, chicos? Mostrémosle ¡Dos, tres! Hoy en la mañana Como abejas en ti Zumbí a mi miel Y mi miel me zumbó a mí Yo soy el jefe Tengo dos alas en mi espalda Soy jefe abeja De amarillo y negro, boy Ah, sí La música no es música si no tienes sentimiento ¿Te metes? Sí, me meto Me meto en el jardín En el arenero No, no, no Quiero decir Si entendiste la idea Seguro que sí Ahora déjame intentarlo Desperté esta mañana No podía tocar Estoy metido en el ritmo Ten cuidado con tu garganta Sí, claro Como las estrellas de rock Debemos cuidar nuestras gargantas Tengo el sentir, eso es No, no Socorro No, pequeñín Pequeñín, déjame sola, por favor No, no Siéntate Quédate quieto Siéntate Ahora quiero que escuches esta canción Son distintos tipos de música Veamos cómo te sientes Espero que encontremos una que te haga sentir sueño Ahora, veamos cómo te sientes con respecto a esta música Obviamente muy loco Espera un minuto Probaremos con otra Tal vez esta Oh, ya veo Esta música obviamente es para asustar Probemos con otra A ver, aquí Esta Oh, creo que funciona Como ves, la música puede hacerte sentir de diferentes maneras Feliz Saltarín Y ahora Somnoliento Si, se ha dormido Oh, dejé el grabador prendido Solo tengo que apretar este botón Oh, no, no Oh, botón equivocado No, no Oye, pequeñín Duérmete otra vez No, por favor Otra vez Lo mismo No, quito Por favor Quédate quieto Vamos Juegos Un set es un grupo de cosas que van juntas Tenemos que ordenar estas cosas Bien, algunos son instrumentos musicales Sí, y algunos no lo son Adiós, auto Adiós, pato Adiós, binoculares Eso Deja la guitarra La flauta Y las maracas Todos hacen música Es un set de instrumentos Hey, Jinger ¿Listo para el canto continuado? Oh, apuéstalo Estuve practicando todo el día ¿Y tú? Oh, sí Tengo el ritmo Tengo muchas notas Y lo mejor de todo Tengo el sentimiento Oh, ya regresaron Es así, amigos Mi momento de la verdad Y estoy más nervioso que un conejito Oh ¡Qué experiencia fantástica! Oh, sí Aprendemos mucho sobre la música Música para bailar Música para cantar Y música para escuchar Pero guardemos lo mejor para el final Música para tocar ¿Correcto, Digger? Sí Listo en la guitarra ¿Preparados, Splash? Oh Listo en la trompeta Y yo con la pandereta Entonces, tócala Cuando cantes una canción Sigue estas reglas Te irá muy bien Muchas cosas debes saber Estás listo para aprender Música para aprender Comienza despacio Luego velocidad Sigue tu ritmo ¡Sasquea los dedos! ¡Ahora sí lo estás haciendo! ¡Esa soy yo! Música para cantar Cuando tienes ritmo Agrega melodía Verás que es fácil Es aprender Hay notas alza Otras o bajas Rápidas o lentas Pueden ser Cuando tienes el ritmo Agrega melodía Pronto verás Que las llevas muy bien Y aquí voy Muy bueno, Digger Cuando cantes una canción Si estas reglas Te irá muy bien Muchas cosas debes saber Estás listo para aprender Música para aprender Guitarra, trompeta Y una pandereta También agrega Un saxofón ¡Vamos, Lula! Música para aprender Música para aprender La música tiene que aflojar De las rodillas Si quieres sentimiento Llama a la vejita Cuando cantes una canción Si estas reglas Te irá muy bien Muchas cosas debes saber Estás listo para aprender Música para aprender Música para aprender Música para aprender Música para aprender